Una imagen que no tiene antecedentes, está pasando ahora. Chaco venció el miedo y marcha para saber dónde está Cecilia en un día donde los trascendidos son estremecedores, Anabella Messina. Sí, los trascendidos estremecedores, la investigación avanza, pero todavía no se sabe qué fue lo que pasó con Cecilia. Y Chaco marcha en la plaza principal, en la plaza 25 de mayo, en una manifestación realmente que podemos decir es multitudinaria, tranquila, en silencio, con antorchas. Cada uno llegó aquí antes del horario de la convocatoria, que era las 8 y media, empezaron a reunirse ya desde las 7 y media aquí en la plaza principal. Muchos son los carteles pidiendo justicia para Cecilia, pero también saber y además que condenen a los responsables de la supuesta muerte de Cecilia. Ustedes están escuchando este pedido. Vamos a escuchar el pedido de justicia. Justicia, 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 justicia. Es muy impresionante, Anabella. Es muy impresionante porque se trata y enseguida vamos a analizar de un clan poderoso y la gente rompió el miedo al poder y a la influencia y está en la calle por una chica que se piensa terminaron con su vida de una manera tétrica, macabra. Sí, una manera atroz podemos decir realmente porque los detalles que de a poco se van conociendo estremecen y ponen la piel de gallina. Por eso el pueblo de Chaco salió hoy a la calle. Están cortando lo que es la calle principal de esta capital chaqueña. Mirá lo que es eso. Y en el pueblo, cuando fuimos hablando con muchas de las personas, nos decían tener miedo, sobre todo de las reacciones que podía llegar a tener el entorno de la familia Sena. Sin embargo, hoy están acá, dan la cara con estas antorchas, con estos carteles, perdieron el miedo. Eso es lo que nos dijeron cuando empezaron a llegar aquí a la plaza. Realmente están cansados y el crimen de Cecilia fue como la gota que rebalsó el vaso. Están cansados de estas reacciones y de esta forma de no poder manifestarse y de reclamar. Aquí están haciéndolo, reclamando justicia por ella, pero también por cada una de las mujeres que han padecido de la violencia y también muchas de ellas han desaparecido. Estaba pensando en lo que nos fuiste contando, en las amenazas que recibieron los que se animaron a dar información. Estaba pensando en la confesión del detenido que dijo que la vio amordazada en una camioneta con vida y que se la llevaban al campo donde está la chanchería. Pensaba en que se piensa que ese lugar fue precisamente la escena del crimen. Es todo tan terrible que es absolutamente comprensible que la población y la comunidad del Chaco esté estremecida, conmovida y pidiendo justicia. Hay una conmoción tan grande que a cada paso a donde vas, desde un negocio, en la calle, cuando nos paran a nosotros, no paran de hablar de este tema, del crimen de Cecilia. Y todos quieren y preguntan qué es lo que sabemos, porque ellos también quieren saber. Hasta el momento no hay un dato certero de dónde estarían los restos de Cecilia. Hoy se avanzó con un allanamiento en uno de los campos de la familia Sena. Sin embargo, este allanamiento dio como resultado negativo. Hasta ahí había llegado la fiscalía, el cuerpo de fiscales especializados, después del testimonio del casero arrepentido, podemos decir. Gustavo Melgarejo fue el único que dio testimonio en la indagatoria a hacer por la noche. Y a partir de ese testimonio se pudo reconstruir los últimos pasos de Cecilia, porque nadie hablaba, nadie decía absolutamente nada. Y es por eso que a partir de eso se iniciaron nuevos allanamientos. Muchas gracias, Anabella. Enseguida volvemos. Y amigos, cómo no recordarlo, esto tiene reminiscencias a lo que se vivía en Catamarca, con el caso María Soledad Morales, hijos del poder, y también la impunidad que lleva a lo más aberrante. Y ahora vamos a hablar del clan Sena, mientras esta multitud está haciendo historia en las calles de Chaco. A Emerenciano Sena lo comparan con Milagro Sala. De hecho, el poderoso líder piquetero, de estrechos vínculos con el gobernador Capitanich, muy temido, era candidato. Hasta hace unos días, él y su mujer eran intocables. En estas horas lo dejó hasta su abogado. Para el fiscal, él, su mujer y su hijo son los asesinos de Cecilia. En el punto uno, es la comida que venimos reclamando desde junio, julio. Al bañil de oficio, Emerenciano Sena construyó poder en el Chaco, primero como sindicalista de la UOCRA, y luego a través de su propia organización social, a partir de la cual logró vincularse políticamente con el actual gobernador, Jorge Capitanich. Nosotros estamos planteando la organización y la construcción de una sociedad extremadamente solidaria, extremadamente trabajadora. No tenemos delincuentes. El caudillo del norte, como se define en su libro autobiográfico, era candidato a diputado provincial por el Frente Chaqueño, espacio que responde a Capitanich, testigo a su vez de la boda de Sena con Marcela Acuña, también líder del movimiento Emerenciano. Se tiene que investigar, no se tiene que poner por arriba la bronca que uno le tiene a Emerenciano a Marcela, sino se tiene que investigar, que aparezca Cecilia, y no matarlo como lo están haciendo a mi hijo, porque a mi hijo lo están matando. Si mañana aparece ella, o aparece después de las elecciones, paso que supuestamente, ojalá aparezca, mañana, pasado, cuando sea, porque aparezca. ¿Qué hago yo con mi hijo? Así declaraba la suegra de Cecilia antes de ser detenida. Cada vez más complicada, al igual que su hijo, que cuando declaró por primera vez, no dio una explicación convincente sobre los rasguños que tenía en el cuello. Pruebas y declaraciones contundentes que complican a la familia todavía más. Y hay una persona clave que está en línea en este momento. Te lo vamos a presentar. Es Juan Díaz, abogado. Desde el 2012 es el representante legal de la familia Sena, pero ayer renunció a la defensa por diferencias irreconciliables, dijo. Y estamos en vivo con el doctor Díaz. Muy buenas noches, doctor Díaz, y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Cristina. A ver si me veo bien ahí. Perfectamente, doctor. Sí, así es. En el día de hoy presenté mi renuncia a esta causa porque, según mi criterio particular, ya no podía seguir ejerciendo la defensa de las personas de César Sena, Fabiana González y Tauro Pobregón. Eso porque, bueno, hasta ayer yo lo acompañé en la declaración de diputados que se hizo por la noche. Pero hoy se agregaron nuevos elementos de prueba en el expediente que ya no me permiten tener el mismo convencimiento sobre su inocencia que tenía hasta ayer. Entonces, yo no estoy por seguir defendiendo una causa respecto a la cual no estoy convencido. Y, bueno, ese es mi criterio. Doctor. Lo cual no significa ni que estoy incriminando a mi ex cliente ni mucho menos el nuevo defensor puede pensar en forma muy distinta a la misma. Ahora, para usted está ante un hecho criminal y los considera indefensibles desde su punto de vista ético. Sí, sí, también desde mi punto de vista ético. O sea, desde una ética profesional yo no puedo estar defendiendo una causa respecto a la cual no tengo el convencimiento sobre la inocencia de mi ofendido, digamos, o bien la posibilidad de lograr un cambio de calificación legal. Entonces, de mí he defendido en este caso. Entonces, he decidido renunciar, presentarme renuncia a la causa. Doctor, usted en esta idea de que son indefendibles, recién dije indefensibles, indefendibles, usted habló de evidencias que se fueron acumulando. ¿Usted considera que las evidencias son contundentes con respecto a un hecho criminal? Justo se cortó la comunicación. Es un hecho muy delicado el que se está plasmando en vivo delante de todos ustedes. Una persona que desde 2012 era el estrecho representante legal de este clan tan poderoso dijo, en esto no los puedo defender, no estoy convencido de su inocencia. No sé si ahí me recuperó, doctor. ¿Usted ahí me escucha? ¿Ahora me está escuchando, doctor Díaz? Ahora sí, lo vuelvo a escuchar. Bien, recién le preguntaba, ¿usted considera que se ha acumulado evidencia contundente sobre el hecho criminal? En parte, en parte. Falta... Bueno. Vamos a... Lamentablemente perdimos esta comunicación, pero vamos a volver a esta imagen que no tiene antecedente, Anabella, allí en Chaco. Contame tu impresión, porque desde aquí se ve algo de lo que no tenemos memoria que haya ocurrido. Sí, realmente no tiene antecedentes y quienes están acá en la marcha tampoco, nos dicen. Es una marcha muy multitudinaria, con antorchas, con velas, con muchos carteles, pidiendo justicia y también perpetua para los responsables del crimen de Cecilia. Se esperaba que 8 y media llegara la madre de Cecilia y su hermana, Ángeles. Ellas todavía no llegaron hasta aquí. Ahora se está escuchando el pedido de que se suspendan las elecciones del domingo, las primarias que estaban previstas para el próximo domingo. Ese es el reclamo, no solo de la madre, sino también de todos los que están aquí en la plaza. Más allá de los gritos y el pedido de justicia, hay mucha tranquilidad, hay muchas familias y la mayoría de quienes están acá son mujeres, mujeres que están pidiendo saber qué fue lo que pasó con Cecilia. Es muy impresionante, Anabella, es realmente muy impresionante lo que se ve allí en esta noche fría, donde hay cientos de personas en la avenida principal de Chaco, con luces prendidas, quieren saber dónde está Cecilia. ¿Dónde está Cecilia? ¡Presente! ¿Dónde está Cecilia? ¡Presente! ¿Dónde está Cecilia? ¡Presente! ¡Presente!